No cabe duda que el del Monterrey es un fracaso rotundo. Si después de la fase regular del torneo podíamos considerar que León era la máxima decepción en esa primera fase, porque León, actual subcampeón del fútbol mexicano, no fue capaz siquiera de meterse entre los 12, con esa puerta tan amplia que concede el peculiar sistema de competencia que prevalece en el fútbol mexicano, ahí podíamos señalar a León por el potencial que tiene, por lo que venía jugando en varios torneos, por ser el subcampeón del fútbol mexicano, como la gran decepción. Bajó mucho de un torneo a otro este León, que ya estará en vías de ser adecuadamente reestructurado. Y teníamos la duda con Cruz Azul y un poco con el Monterrey. Y Cruz Azul, porque tampoco tuvo una buena fase regular, pero sabes que el sistema de competencia, que el torneo todavía te da la oportunidad de revertir las cosas en el tramo final. Si en ese tramo final elevas tu nivel de juego y terminas consiguiendo algo importante, salvas el torneo y puedes incluso coronarte como campeón. Eso que todavía puede suceder con el Cruz Azul, aunque evidentemente no esté entre los principales favoritos, porque sigue sin jugar como debería hacerlo. Y con el Monterrey se pensaba que había cierta mejoría, que más o menos lo compuso Víctor Manuel Bucetich, a pesar de los altibajos. Viene la fase crucial, ahí puede explotar el tremendo potencial que este equipo tiene. Todavía puede y tiene con qué para pelear por el título. Sin embargo, decepciona lamentablemente. No es quedarte o no en la instancia de los penales, ya era vergonzoso haber llegado a esa instancia. Con todo el mérito que tiene el San Luis, extraordinario el segundo tiempo del conjunto potosino. Ahí el trabajo de Yardín es evidente. Fue mejorando este equipo, es un equipo que cada vez juega mejor. En cada uno de los partidos se ve el cambio para el segundo tiempo, cuando el equipo lo requiere. Se ve la mano de Yardín en el medio tiempo, que es cuando el técnico o algo puede influir en su equipo. Un gran segundo tiempo, el del San Luis, con el ingreso de Waller, que se encarga de anotar el primero. Murillo, que sigue siendo una pieza fundamental en este equipo, ordenado, convencido. Con todo merecimiento, estaba a punto de obtener la victoria después de darle vuelta al marcador en la cancha del Monterrey. Y de último minuto, el Monterrey empata. Se van a los penales. Ahí es desastroso el papel del Monterrey, los ejecutores de penales. Mucho mejores los potosinos. Y ganan, porque ahí son ampliamente superiores. Pero desde antes habían merecido ya avanzar. Desde antes de los penales, ya había sido vergonzoso lo del Monterrey. Porque no podemos olvidar que estamos hablando del plantel más caro. Jugadores, evidentemente, que valen mucho menos que lo que costaron. Les vieron la cara los dirigentes en su momento, porque el origen del problema está ahí. No son los mejores jugadores los que tiene el Monterrey en el fútbol mexicano. Y sin embargo, es el plantel más caro. Jugadores inflados. Jugadores que no han respondido desde hace buen rato, no nada más en este partido, a esas expectativas que generan, por ser los que más cobran o por conformar la nómina más cara del fútbol mexicano. En ese sentido, es rotundo el fracaso del Monterrey. Vergonzoso el papel del Monterrey en este torneo. Séptimo lugar, después de que mejoró algo con Víctor Manuel Bucetich. Pero después, incapaz de responder, como le ha sucedido en varios torneos, de responder en los momentos cruciales. A diferencia de este San Luis, que así se instala con todo merecimiento en los cuartos de final. Si no entiendes que al llegar a las últimas instancias tienes que ofrecer tu mejor fútbol, entonces no estás entendiendo el sistema de competencia del fútbol mexicano, cómo funciona y cómo debes responder a eso. El San Luis tiene para pelearle a cualquiera, aunque por supuesto sigamos hablando de los Tigres, el Pachuca y el América, esperando a sus adversarios, como los principales candidatos al título.